Apreciables pacientes, les saludo con gran gusto. Yo soy el Dr. Juan Carlos Sarana Ruiz, reumatólogo, y hoy voy a hablar con ustedes del síndrome antifosfolípido o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, también conocido como SAF. Este se caracteriza por la aparición de trombos o de coágulos fuera de lugar y de orden, porque eso, en condiciones normales, cuando nosotros nos cortamos, por supuesto que va a haber un intento de reparación mediante la llegada de plaquetas y diversos factores de coagulación que van a permitir la formación de un trombo o coágulo, y es lo que permite que nosotros no nos desangremos. Pero las personas que tienen este síndrome, estos coágulos se presentan en lugares no habituales y en situaciones en las que no esperaríamos. Por supuesto que sí existen cosas que de por sí pueden favorecer el riesgo de trombosis o de coágulos fuera de orden, que en estos pacientes especialmente incrementan el riesgo. Y estos son los factores de riesgo cardiovascular habituales, como son hipertensión, diabetes, el hecho de tener colesterol y triglicéridos altos, pero no hay que olvidar especialmente el importante riesgo que implican el tabaco, o sea, el fumar, así como el uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, esto es muy importante porque si ustedes tienen antecedente de algún familiar que a una edad muy joven tuvo un evento vascular cerebral o llamado también trombosis cerebral o embole cerebral, así como un infarto de almeocardio, o si saben que hay una historia en su familia de abortos recurrentes, obviamente no provocados, esto puede ser un dato que sugiere que hay en la familia la presencia de un SAF o síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, es muy importante tomar precauciones con respecto a estos factores de riesgo que sí podemos modificar y obviamente, bueno, los que no, pues hay que eso, estar atentos para que no vaya a sucedernos. En condiciones habituales, el síndrome antifosfolipídico se caracteriza por la aparición de un trombo en un territorio venoso. De hecho, se considera que el 14% de todos los episodios recurrentes de trombosis venosa, que son justamente los que después pueden llevar a la formación de una tromboembolia pulmonar e incluso ser causa de hipertensión arterial pulmonar, pues esos son condicionados por este síndrome. Lo cual quiere decir que hay muchas otras enfermedades que también pueden condicionar el desarrollo de trombos o coágulos fuera de lugar, pero en el contexto de una historia familiar como las que les comenté, pues hay que pensar siempre en esta situación y especialmente si también hay historia de lupus, artritis reumatoide o alguna otra enfermedad. Hablando de esto, de hecho, más o menos el 40% de los síndromes anticuerpos antifosfolipídicos están asociados a lupus y, de hecho, si el lupus reitematoso sistémico, aún en ausencia de eso, una trombosis o un coágulo fuera de orden o en alguna situación o en algún momento de la evolución del paciente, tienen anticuerpos antifosfolípidos cuando se buscan intencionadamente en un laboratorio, estos pacientes tendrán un 40-70% de posibilidades de en cualquier momento desarrollar un SAF. Ahora, no hay que confiarnos, hay otras enfermedades autoinmunes que también pueden asociarse a SAF, como por ejemplo el artritis reumatoide, que hasta un 20% pueden tener la presencia de estos anticuerpos, pero también aquí hay que tener mucho ojo y mucha precaución para no estar pidiéndonos estudios que son innecesarios y que pueden generarnos mucha confusión. Ante la falta de criterios clínicos, o sea, de signos o síntomas que sugieren una trombosis, no es buena idea eso, solicitar anticuerpos antifosfolípidos a menos que haya esta historia familiar o que haya este tipo de enfermedades, porque interesantemente el 10% de la población normal puede tener justo estos anticuerpos, especialmente contra anticardiolipina o los antibeta-2-glucoproteína en títulos bajos, pero para hacer las cosas todavía más complicadas, un 1% o poco menos del 1% de la población normal y completamente sana puede tenerlo en títulos elevados. Por eso es fundamental que siempre haya eso pues una regulación por parte de un experto que en esta situación lo ideal es que de primera instancia quien estudie la aparición de un trombo o eso, un evento vascular cerebral o infarto del miocardio, así como alguna otra situación como trombosis venosa profunda o eso, eventos obstétricos recurrentes que se asocian sobre todo a preeclampsia, eclampsia, a una placenta que se trombosa o que se desprende antes de tiempo debido al desarrollo de una hemorragia o una trombosis, entonces el hematólogo junto con el reumatólogo deben estudiar esta situación. ¿El hematólogo por qué? Porque siempre hay que descartar otras causas u otros síndromes que también pueden por sí mismos producir, pues de hecho, el desarrollo de trombosis. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Bueno, en realidad es algo muy variable, pero este síndrome habitualmente va o más comúnmente va a afectar a la piel, que bueno, su compromiso puede ser desde algo tan inespecífico y poco importante como es el libido reticular, que es esa apariencia marmoria de la piel hasta incluso una púrpura fulminante, que es eso, el desarrollo de una trombosis que ocluye varios territorios de la piel y puede producir una gangrena, que es muy extensa, aunque la gangrena aislada o la presencia o aparición de úlceras que suceden en territorios, sobre todo en extremidades inferiores, pero no comunes a la insuficiencia venosa crónica, pues precisamente nos deben hacer sospechar la presencia de este síndrome, especialmente cuando las trombosis acontecen en personas de menos de 50 años. Otras de las características clínicas que pueden suceder y que son importantes considerar es el compromiso cardíaco en quienes ya tienen el diagnóstico. Por lo menos un 80% de pacientes van a tener complicaciones o alguna repercusión en sus válvulas aórtica y mitral, y por lo tanto también es importante que si alguien ya tiene el síndrome diagnosticado, pues eso esté en seguimiento por el cardiólogo. Otro de los órganos que pueden afectarse son el sistema nervioso central, principalmente por el desarrollo de eventos vasculares cerebrales, aunque también puede haber otros síndromes poco frecuentes, como es algo muy parecido a la esclerosis múltiple debido a microinfartos que puedan generar, vaya eso, una repercusión en la conexión de las neuronas e incluso ocasionar una mielitis longitudinal o una mielitis transversa. Estos son afortunadamente muy infrecuentes, pero lo que más nos preocupa es que a largo plazo puede aparecer o puede presentarse la demencia multivascular por pequeños infartos que se localizan en diversas zonas de la corteza cerebral. Entonces también por ello es tan importante que haya siempre un seguimiento y un adecuado tratamiento para evitar estas complicaciones. También el riñón puede llegarse a afectar y bueno, lo característico es que eso aparezca, hipertensión, o sea una presión de las arterias muy elevada, sobre todo si se presenta de forma rápida y pues en alguien que previamente no tenía hipertensión o que se tenía hipertensión de pronto ha estado haciendo crisis hipertensivas, entonces hay que pensarlo especialmente si esto se asocia a proteinuria, es decir, que se tiren proteínas por la orina y la orina se ponga muy espumosa, sobre todo en las mañanas y por supuesto el desarrollo de insuficiencia renal que puede caracterizarse especialmente por la disminución de los flujos urinarios. Igualmente puede comprometerse el pulmón en donde pues va desde una tromboembolia como ya les había comentado previamente hasta incluso el desarrollo de una hemorragia alveolar que no es precisamente algo frecuente pero eso puede presentarse. Y bueno, el fenómeno del riñón es algo que puede llegar a suceder y lo que sí es importante hablando de esto siempre es necesario que se haga un diagnóstico clínico junto con uno de laboratorio para descartar que la trombosis que se presentó pues no sea vinculado o asociado a una enfermedad que también puede ser de hecho reumatológica y produzca inflamación de vasos sanguíneos porque aquí de hecho lo que acontece es una trombosis incluso en la ausencia de esa inflamación. Ahora, ¿qué son las cosas que pueden llegar a detonar el síndrome antifosolípido? Pues lo habitual es que sean infecciones, de hecho infecciones como el treponema, que es el que causa el treponema pallidum, que es el que causa la sífilis, algunas otras como la leptospira, el VIH, vaya, entre otros microorganismos se han vinculado con la detonación de la aparición de los antifosolípidos. Pero también se ha visto que hay pacientes, especialmente los que usan anticonceptivos hormonales de acción prolongada y tienen este riesgo genético, pueden de hecho desarrollar anticuerpos antifosolípidos. Aquellos que tienen lupus y fuman, el riesgo de desarrollar estos anticuerpos es de hecho bastante importante y por eso es algo que definitivamente tiene que evitarse lo más posible. Y en conclusión, el síndrome anticuerpo antifosolípido es un síndrome que se caracteriza por la aparición de trombosis, ya sea en territorio de arterias o en territorio de venas o incluso hay pacientes que pueden no tener ninguna historia de trombosis, pero sí eso, pérdidas de su bebé después de las 10 semanas de gestación en ausencia de un bebito deforme, o sea que no tenga malformaciones congénitas o bien antes de las 34 semanas que haya es un parto pretérmino cuando sobre todo se asocia a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria o la historia de abortos recurrentes antes de las 10 semanas. Y eso puede presentarse exclusivamente y de hecho se considera como un SAF obstétrico. Así que eso junto con lo que ya les comenté, que es la presencia de una embolia en una persona joven, especialmente antes de los 50 años, y si hay alguien en la familia, sobre todo si es mujer y lo ha presentado, hay que sospechar en anticuerpo antifosolípido. Pero recordemos que dentro de los criterios de laboratorio se requiere la presencia de anticardiolipinas, especialmente la IgG, así como antibióticos de glucoproteína, igualmente IgG o IgM, en títulos altos o de moderados a altos. Y esto se tiene que corroborar, por lo menos con 12 semanas de separación, porque puede haber justo infecciones que puedan acontecer o puedan favorecer la presencia de estos anticuerpos. Finalmente, el anticoagulante lúpico. A la presencia de más, un mayor número de estos anticuerpos, porque no siempre están presentes todos, el riesgo es mucho mayor y indudablemente deben de llevar un seguimiento estricto por el reumatólogo y también el hematólogo, según sea el caso, porque hay pacientes que pueden llegar a presentar, que es el menos del 1%, algo que se llama síndrome antifosolípido catastrófico. Y bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Por favor, compártanlo con todos sus familiares, con sus amigos y especialmente si han conocido o han sabido de alguien que haya podido estar sufriendo esto y hasta el momento no ha sido diagnosticado. Que tengan un excelente día.